¿Alguna cábala antes de subirte al escenario? No, no tengo cábalas. No, no podría decir cábalas porque tampoco creo en eso. Es más, mi debut. La primera vez en teatro, yo no sabía que no se podía debutar con amarillo. Y se clavó un congelo amarillo. ¿Qué hiciste, Ingrid? Un futú así amarillo. ¿El vestuario cómo lo elegís vos? ¿Te ayudan? ¿Proponés? ¿O te dicen esta es la idea? No, no. Por lo general, bueno, obviamente que uno hace lo que el director dice. En este show es distinto porque se basaron mucho. No hay tanto sketch político. Se hizo más apuntado a componer personajes, acróbatas, a un buen cuerpo de baile. Y básicamente basado todo en humor. Que la gente salga de acá desahogada de risa. O sea, desahogada de que se olviden de los problemas y todo. O sea, lo tuyo es el arte. Lo tuyo te va por, te gusta. Te gusta la pantalla chica, grande, las tablas. ¿Te animás a todo? Sí, yo me animo. Yo siempre digo una cosa. Hay que animarse a hacer las cosas. Hay que... No, no, no. ¿No te cae uno con la intriga? No. Es preferible sacarse la duda, animarse a hacer las cosas. qué vergüenza que tener de robar, como decía mi mamá. Exacto, vergüenza de robar. Así que no, pero, qué sé yo, es una magia distinta. Bueno, vamos a ver si puedo sentir la magia. ¿Me vas a hacer sentir la magia? Te vas a querer bajar más, ¿eh? Y no por el disco, por fin. No, no por el gozo. Y vamos a ver, me parece que tengo... Voy a intentar. Si es que no me echa. Vamos a hacer sí. ¡Gracias!